No es tan fácil decirlo Es la verdad, pero el deseo está en mí Y es más fuerte y más grande Vivo de pintar, quiero vivir la verdad Es lo que busco y quiero encontrar Quiero ser lo que tú quieras para mí Quiero volar como el águila Mi voz escucha y tu mano tomar Quiero dejar mis cargas atrás Ayúdame, te quiero tocar Quiero volar ¿A dónde tú estás? Con el deseo que queme mi interior Cambia todo lo que soy Quiero hacer lo que siento Mi corazón vivir solo para ti Te necesito y me quiero entregar No encuentro otra razón para insistir Quiero volar como el águila Tu voz escucha y tu mano tomar Quiero dejar mis cargas atrás Ayúdame, te quiero tocar Ayúdame, te quiero tocar Y sostener tu águila No encuentro otra razón para insistir No encuentro otra razón para insistir Te quiero tocar Te quiero tocar, te quiero tocar Quiero volar como el águila ¿A dónde tú estás? Mi voz escucha y tu voz escucha y tu mano tomar Quiero dejar mis cargas atrás Ayúdame, te quiero tocar Ayúdame, te quiero tocar Te quiero tocar, te quiero tocar Quiero volar, ¿a dónde tú estás? Ayúdame, te quiero tocar ¿Verdad? Pues, vamos a ver ¿Verdad? Pues, es verdad ¿Verdad? 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 Gracias.